Aquí en Barranca Bermeja en ningún momento se está respetando el derecho al peatón, comenzando por los motociclistas o cualquier vehículo no respeta los semáforos en rojo. Tiene que uno estar perdiente y no lo llevan a uno por delante. Sí, claro, deben de respetarse los derechos como peatón. Porque es que lo que me pasó a mí, en el caso mío, estoy asientado porque el señor ahí se comió el semáforo en rojo ahí y en la cuarentena me llevó por delante y me partió ahí la pierna. Pero sí deben de respetarlos, deben de respetarlos, pero no. No lo respetan. Paso peatonal, tal semáforo antes de cambiar a verde ya están arrancando los carros, las motos. Aquí en Barranca Bermeja no respetan a los peatones. Ya en los andenes ya uno no puede andar. ¿Por qué? Porque las motos se están subiendo por los andenes donde caminan los peatones y uno ya está propenso que lo atropellen. No tienen, o sea, no tienen cultura ciudadana aquí en este municipio de Barranca Bermeja. Entonces, ¿qué pedimos los peatones? Que respeten los andenes cuando están los tránsitos. Yo lo digo porque a mí me ha pasado ya, ya he tenido estas discusiones con esos manes de las motos porque va uno por el andén y ya lo quieren atropellar uno sobre el andén. Parosan las vías, las calles, para que transiten por allá y que no se huelen los semáforos porque los peatones cuando cambia el semáforo van a pasar y los quieren atropellar también. Mire, yo soy fotógrafo gráfico. Hace 45 años tomé esta foto del comercio y la vía del peatón no la hay. Se trató en el gobierno de Edgar Cote Gravino de recuperar, pero hoy en día está mal en peor. Hoy, después de 20 años, está peor la vía peatonal para los transeúntes, sobre todo en el comercio, que es un riesgo tenerse que uno que tirar a la calle para caminar. No respetan, ¿eh? ¿Por qué? Porque se omiten las señales de tránsito, no todos, pero hay unos.